¿Qué pasa? Hola. Hola. Oye, ¿te hay un poquito palia? ¿Te sentís bien? ¿Yo? ¿Tú? Ah. No, yo nunca antes me había sentido mejor en mi vida. Nunca. Antes de mi vida. Gracias. Gracias de qué? Gracias. Eso, gracias. Porque tú me sacaste de las cabañas, vinimos a bailar, lo hemos pasado súper bien. Bueno, aunque bailáis súper mal, pero está súper buena onda. Tú te estás preocupando por mí y en verdad, no sé, me gusta. Ay, no. Esta canción la escuchaba con el Fabián. Cote, ya basta. De verdad, córtala. O sea, ¿cómo te explico que eres la mina perfecta? Eres bonita. Eres simpática. No sé, cuando sonríes, para mí es como si todo se iluminara. Cualquier hombre que te ame de verdad, nunca te va a hacer llorar. Ay, qué lindo. Nunca me habían dicho nada tan lindo en mi vida. Nunca. Tú también eres bacán en verdad y... Ya, yo voy a ir al baño. Hola. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, weón? Oye, pero déjame pasar. No, ven. ¿Déjame pasar? ¿Qué te pasa, gorila? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Oye, pero suéltame, gorila. Te amo. ¡Suéltame! ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltale, chiquilla! ¡Suéltale, chiquilla! ¡Suéltale, tú y... Sí. Ay. ¿Cuál es el problema? No queremos tener ningún problema contigo. Sí, ni es un problema porque tú eres un guarantio. Oye, 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 ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, gorila? Oye, ¿qué te pasa con mi amigo? Yo nomás le puedo pegar, ¿no? ¡Digo, hombre! ¡Digo, hombre! ¡Digo, hombre! Amor, ¿estás bien? Sí, chanchita. Pero estoy un poco mareado. ¡Mi coña! ¡Llame a una ambulancia! ¡El doctor está herido! ¿Qué pasó? Mira, ¿dónde estará mi hija, la María José? Ella está intoxicada. Pero está bien, no se preocupe. ¿Intoxicada con qué? Ella está intoxicada con alcohol. Hubo una pelea acá en la discoteca, pero su pololo la defendió. No, no, no es el pololo, es el primo. ¿Qué pasó con la Cote? Sí, tío, mire, lo que pasa es que yo le puedo explicar todo en mi mochila. ¿Qué tiene esto? Nada, lo típico, ropa, algo de plata y condones. Pucha vicuña. Tenés que recuperarte, pú. Tú no solo eres mi mejor amigo. Sería el único amigo que tengo en el mundo. Y yo... Yo sin ti no, no soy nada, pú. Vicuña. ¡Enfermera! 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 Tampo, weón, no puedo más con la tremenda pelea que nos mandamos anoche. ¿Cachaste todo lo que pasó? Eh... No. Dos weones se tiraron a pegarme y yo... ¡Pam, pam! Le saqué la cresta y después les pegué una pata voladora a otros dos que venían encima. Fue la media pelea, pero eso no es solo lo mejor. Lo mejor es esto. Pero... Cacha la media cicatriz. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Son 15 puntos, compadre, 15 puntos. ¿Vos cacháis lo que significa eso? Las cicatrices son un imán para las minas, pero impresionantes. Mira, te voy a decir una cosa. Por favor, la próxima vez que me mostré una cicatriz no estoy en pelota. Oye, ¿y cómo estás tú? Nacho. Nacho, puedes venir, por favor. ¿Tú ya? Ahora vengo ya. Tengo que hablar contigo. Tú quieres a mi hijo, ¿verdad? Sí, pero... Pero yo no soy gay. O sea, que... Que yo lo quiero como amigo. A mí me gustan las mujeres. Y de hecho, le di un beso a la Cotea y... Sí, no, sí, sea tu prima. Mira, Nacho, yo necesito que tú te alejes de mi hijo. Mira, yo sé que no es a propósito. Yo sé que... 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 Que ustedes se quieren mucho. Pero... Yo necesito que te alejes de él. La amistad de ustedes trae puros problemas. Yo te juro que ya no quiero más guerra, Nacho. Por favor. No se me ocupe. No se me ocupe. lo que hay que hacer es conversar eso es lo que vamos a hacer ¿cómo les digo? ¿cómo les digo? ¿le contestar? ¿le estoy hablando? ¿tienes condones en la mochila? estoy diciendo ya, la María ya está bien, tiene razón tenían eso pero para eso hay que conversar hay que conversar con él hay que conversar con ella ellos son adolescentes grandes también cachito fue a aceptar a este niñito matito aquí en la casa ahí la embarramos todas las cosas que han hecho si no le hubiera falta ese día en la casa no se le habrá ocurrido seguramente Nacho ¿puedo pasar? sí, sí, pasa Nacho Nacho, tenemos que hablar ¿qué? el beso del otro día sí, yo lo siento mucho no, Nacho déjame terminar el beso del otro día me hizo darme cuenta de algo muy importante ¿qué cosa? creo que te amo mi cuña ¿qué estás diciendo tú acá? lo que pasa es que tú sigues soñando y ojo que estoy muy sentido porque yo no aparecí en tu sueño anterior ¿eh? no te hagas el buencito el del beso con tu prima podríamos haber hecho un trigo por tu culpa se fundó el paseo apenas te vea te va a sacar la cresta, weón ¿no me estáis viendo ahora? abran el libro de matemáticas en la página 44 vamos a tener que repasar los ejercicios de la semana pasada porque las pruebas estuvieron muy mal depravado ¿qué pasa? pero ustedes me tienen que hacer las preguntas y las cosas que no entiendan me las tienen que hacer llegar porque si no yo no les puedo ayudar disculpe la interrupción profesora don Ignacio Rodríguez señorita María José la directora necesita hablar con ustedes muchas gracias oye Coté tenemos que conversar de lo que pasó no Nacho no hay nada que conversar en serio sí Coté tenemos que conversar nosotros nos dimos un beso no Nacho no pasó nada de verdad no nos dimos un beso sí Coté fuiste tú la que me metió en todo esto a mí tú hiciste que nos escaparamos fuiste tú la que me dio el beso a mí Nacho en serio porfa no sé olvidemos todo lo que pasó fue un error perdón Ignacio Rodríguez pase por favor según el sumario que se abrió y según las declaraciones de sus compañeros usted se escapó con su prima se fue a una discoteca y se metió en una gresca ¿una qué? una pelea y más encima besó a su prima ¡a su prima! nunca en toda mi carrera había visto tantas faltas juntas y todas juntas en un solo día ¿eso es bueno, malo? no se haga gracioso estos hechos comprometen gravemente el prestigio del colegio no me queda otra alternativa había que expulsarlo a usted a María José y a su amigo no, no, no mire yo le voy a decir la verdad el único responsable de esto soy yo yo fui el de la idea que no escapáramos yo protagonice la pelea y fui yo el que le di el beso a la Cote lo felicito por su hombría pero eso no cambian nada las cosas por favor por favor no echa vicuña y por favor no echa la Cote aquí el único que sobra soy yo ya pensaré lo que haré con sus compañeros pero usted está fuera busque ayuda psicológica usted no es un niño normal lo sé gracias por recordármelo gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias! Vamos a tener que hablar, jovencito. ¿Cómo? Nachito, tú sabes con el cariño que te recibimos en esta casa, siento. Yo no entiendo cómo nos pudiste hacer esto. Lo que nos hiciste nos dolió. Yo no entiendo cómo nos pudiste hacer esto. Lo que nos hiciste nos dolió. Confiar en ti, Nacho La confianza se gana en el tiempo, pero se pierde en segundos Yo de verdad espero que ustedes vuelvan a confiar en mí Confiar en ti, Nacho La confianza se gana en el tiempo, pero se pierde en segundos Yo de verdad espero que ustedes vuelvan a confiar en mí No creo que podamos confiar en ti Te metiste en lo más sagrado que nosotros tenemos Nuestra hija Te aprovechaste de ella Cote No creo que podamos confiar en ti Te metiste en lo más sagrado que nosotros tenemos Nuestra hija Te aprovechaste de ella Cote Nacho, puedes subir a tus pies Anda Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video 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 Cote, me voy Y no hago otra cosa que repasar tu cara mentalmente una y otra vez Yo creo que en unos cien años te voy a olvidar Pero donde sea que vaya Y con quien sea que yo esté Mi corazón será tuyo Porfa, sé feliz Mamá, el nacho se fue Bueno Que sea el mejor así No mamá, es que tú no entendí Fue mi culpa Yo lo convencí para que nos escapáramos Yo le di el beso, yo me acuerdo Yo me acuerdo de eso Y fue por mi culpa también que se pelearon en la discoteca Todo esto es demasiado injusto para él, mamá ¿Por qué no me dijiste nada, mi amor? Porque soy una cobarde Ella es la cobarde En todo sentido Linda Yo creí que Era mejor para nosotros Estar sin el nacho Y ahora resulta que es mejor para él estar sin nosotros ¿Cómo están todos en el colegio? ¿Cómo está el carnicero? ¿En el colegio todos bien? El hueso Oye, nunca hablaste con el hueso ¿Por qué no me preguntáis por la cota de una vez por todas? Mi amor, venga Sí, ya voy Oye, me están llamando a venir a comer ¿Te parece hablar un mañana? Ya, chao nomás, hablamos otro día Chao, cuídate Sí, ¿qué pasa? Mira, como a las 4 de la mañana Saturno se aline con sus dos estrellas más importantes Oye, es un espectáculo maravilloso, Nacho Qué bonito Mi amor Todavía sigue enganchado con la cota ¿Pero cómo supieron ustedes eso? Bueno, tu tía nos contó todo ¿En serio? Sí, pero no se preocupe, mi amor Eso es completamente normal a su edad Es un asunto hormonal, ¿me entiende? Porque, mire Cuando se llega de la pubertad Las feromonas empiezan a funcionar de una manera tan... No, mamá, si no se trata de la pubertad Se trata de que a mí me gusta la cota Aunque tuviera 50 años me seguiría gustando Pero no se puede porque es mi prima Eh, Nacho Hay algo que no te hemos dicho Cuando se llega de la pubertad Las feromonas empiezan a funcionar de una manera tan... No, mamá, si no se trata de la pubertad Se trata de que a mí me gusta la cota Aunque tuviera 50 años me seguiría gustando Pero no se puede porque es mi prima Eh, Nacho Hay algo que no te hemos dicho Tiempo atrás Nosotros con su papá estuvimos... Eres adoptado ¿Por Dios que eres brusco, Ernesto? ¿Por Dios que eres brusco, Ernesto? Tiempo atrás ¿No es brusco? ¿Por Dios que eres brusco? CC por Antarctica Films Argentina